Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Bueno, nadie se va a tirar al agua. No, no, nadie se va a... No, no, nadie se va a tirar al azul. Pará, 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 pará. Conozco esa piscina. Ya la sacó, Diego, no, no se puede ser. ¿Dónde es? A ver. En el náutico. ¿En el náutico? ¿Vos sabés que por segunda vez a la mañana perdiste? Para mí, para mí, para mí, para. Lo dije, Diego, le lamento. Me estaba preguntando porque estoy en pleno rodaje de una película, ¿me entienden? Entonces era, estaba esperando que me dieran el aire para posicionarme porque estamos interrumpiendo el rodaje. ¿En serio? Exclusivo para desayunos. No te puedo creer. Sí, estoy interrumpiendo un rodaje. O sea, acabamos de parar todo, todas las personas que ya van a ir viendo porque ya Pablito les va a ir mostrando, todas están estacionadas para que nosotros, gentilmente, para que nosotros hagamos la nota. Entonces ya voy a saludar a las actrices, que están dos uruguayas, muy talentosas. Ayer estaban en rodaje ahí, que pasé cuando volvía de los aromos a hacer la nota con Aguirre y vi que estaban ahí con algunas cosas. Muy bien. Bueno, voy a saludar a Belén Giannini y también a Paula Silva. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, a ustedes poniéndole el cuerpo al calor porque hay que rodar acá en una piscina, se complica con esta ola de calor. Es como un sauna y a medida que pasan las horas, después, imagínate, 10, 12 horas, ya empezamos a sentir mucho el calor. Tenemos ventiladores y cositas que nos ayudan y el regalo del día es meterse a la piscina cuando termina el rodaje, que es espectacular. Aparte está fresquita, ¿viste? Es un divino momento, digamos. Pero sí, se siente mucho el calor de la gente, bueno, los equipos, las luces. Pero bueno, es para que sea pro de la peli, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco de qué van sus personajes. Bueno, el personaje mío de Mara es una nadadora que está por entrenarse para clasificar al Mundial y ahí conoce a Laura, que es el personaje de Pauli. No sé si vos querés contar algo, Pauli. Ella es guionista de la película, Belén con Santiago, son guionistas de Agua Negra. Ella conoce más que nadie el personaje de Laura. Laura es una excampeona olímpica que, bueno, a raíz de un accidente se retira y empieza a coachear a este equipo de nadadoras. Y Mara vendría a ser como una promesa, una joven promesa, que viene al equipo de Laura y de Ornella, que es el personaje de Clara Alvarado. Y bueno, empezamos a establecer, que es muy latente, ¿no? Un vínculo bastante peligroso entre nosotras dos. ¿Cómo es para vos ser guionista y aparte ser actriz? Porque vos sabés todos los detalles. O sea, ¿cómo haces para que convivan esos dos papeles? Y la verdad que por ahora viene todo bastante bien. Hay que ver después cómo sale. Si te cambia algo en la letra, ¿viste? No te sale decir, no, pero pará, mejor lo cambio. Claro, eso es lo bueno, que tenés esos pronos, que por ahí capaz que vemos una escena y decimos, bueno, capaz que es mejor decir otra cosa. Y lo hablamos con Santi y por suerte siempre se puede solucionar eso. Bueno, cuéntanos cómo está integrado el elenco. Hay muchos actores y actrices uruguayos, pero también hay personas internacionales. Sí, bueno, tenemos a Carlos Portaluppi, que hace de mi papá. Eugenia Tobal, que hace de mi tía. También está Alan Madanes, que hace de mi vecino, que es un personaje muy lindo, el que hace de Juan. Agustina Cabo, que también es otra de las nadadoras. Y bueno, después está Fio Botaioli, en uruguaya también. Y Orne Cataño, que también es uruguaya. ¿Qué significa para vos como actriz este desafío? Y aparte, rodar en Uruguay. Bueno, el personaje es un desafío tremendo. Yo ya se lo comenté a Belén el día que leí el guión, dije, Belén, me mataste. Es un desafío enorme en todo sentido. Ya tanto físico, ¿no? Porque al ser nadadora, entrenadora, ella requiere de un desafío físico, de estar ya con un porte específico. Y después toda la parte emocional de Laura, que tiene muchas capas y un fondo emocional muy fuerte, que lo van a descubrir en la peli. Es todo desafiante, yo le decía a ella. Tienen muchas capas los personajes, tienen puntos en común. Y el arco de todos los personajes es muy fuerte en la película. Arrancamos de una forma y terminamos de otra. Es un cambio rotundo que hacemos. Y después todo lo físico, que para todas las actrices fue un gran desafío. Aprenderán, nadamos perrito, ¿entienden? No, no, ¿vos también? Yo en el teaser, que fue como para conseguir los fotos y demás, me tiró la pina. Aparte, el personaje, o sea, sos nadadora, tenés que por lo menos remarlo. Y vos campeona. Yo campeona, campeona. Y nadando perrito, siento así. ¿Y qué hicieron? ¿Tomaron alguna clase o la reman bien? Sí, tomamos un par de clases. Yo tomé clases en el Náutico. Y ahí fue mejorada la técnica, pero nunca voy a poder llegar a ser mariposa. Eso se encargan las dos. Pero te tirás del cubo, ponele sin flotadores, y como cuando eras chico que pasabas de cubo. Una bolsa de papas. Como yo. Claro. No es que soy pro, pero ¿entendés? De eso se encarga Manu Triber, que es mi doble, que lo hace espectacular, gracias a Dios, y me hace quedar bien. En ese sentido. Como una crack. Claro. Bueno, pero ahí también tienen un gran desafío de lo que es la composición de los personajes, pero hay un montón de nadadoras profesionales también, ¿no? Sí, en parte un poco fue lo que se habló al principio de la película, que claro, para tener el porte que tienen las nadadoras, ya tanto físico como la técnica, que es perfecta, y es muy disciplinada, ¿no? Es muy precisa. Dijimos, Santi, nosotros vamos a prepararnos físicamente, vamos a ir a nadar, vamos a tomar clases, el tiempo que quieras, pero sí o sí se va a requerir de dobles para que hagan los planos donde se vea realmente que nadan todos los estilos, que son rápidas, los clavados al agua. Nosotras hacemos algunas, igual, algunos planos, pero los pro, pero, pero, son las dobles, que son unas genias, y están copadas. Imagínate también ellas, que entrenan desde que son muy chiquitas, están haciendo una peli de lo que en realidad sería el sueño de una nadadora, prepararse para un mundial, entonces ellas están re contentas también de participar, son divinas, unas genias, y muy jóvenes. Sí, jóvenes y deportistas, y nadan de verdad. Nadan de verdad, verdadero. Yo termino la abrazada, no más. Bueno, ¿quién te dice que con estas clases que estás aprendiendo, salís profesional? Sí, algo sale, algo sale, sí, pero, pero está. Ya sabemos nadar, que eso es un montón. Ya no me tapo la nariz. ¿Eso es un avance total? Eso es un reavance. Belén, ¿cómo has visto todo este fenómeno que se ha dado con la película, La Sociedad de la Nieve, que se llevó un montón de premios, que muchos actores uruguayos tuvieron la posibilidad de destacarse? ¿Vos tuviste una participación ahí? Sí, yo hice de Laura Zurraco, que hacía de la esposa de Roberto, Canessa, y nada, fue una experiencia, justo el otro día hablaba con Pauli, re linda, porque conocí a Roberto, conocí a Laura, ¿viste? Como muy amorosos, toda su historia, también desde el punto de vista de Laura, como las personas también que esperaron acá en Uruguay, y nada, fue una experiencia re linda, y Mati, bueno, que yo actué con él, se llevó también el premio a Mejor Actor Revelación, que también es un cry, fue como súper amoroso en escena, así que copada, copada con ese proyecto. ¿Y qué te movió a vos, en lo personal, en materia, no sé, de sentimientos, porque creo que todos, por más que ya recontra, conocemos la historia, ver la película, no sé, porque como que te sigue moviendo tantos años después, a vos haber estado ahí, interpretarlo y hablar con los protagonistas? Sí, es muy movilizante, yo creo que no hay nadie que haya salido, y que no le haya sucedido algo, en la película, sobre todo porque es una historia que nos cuentan, desde que somos re chicas, ¿viste? Entonces es una historia que ya la tenés, yo cuando la vi la peli, no sabía que había sido tan así, ¿viste? Como tan fuerte, y me acuerdo que salí, le mandé un audio a Laura, como muy emocionada, de que claro, no sabía que había sido tanto lo que habían pasado, ¿viste? Como que tenía más la historia, pero verlo así, ¿viste? El accidente, todo como que fue, nada, fue muy movilizante, sí. Sí. Y la devolución de, porque también eso es importante, que algo que cambió, por ejemplo, en Viven pasó que muchos de los protagonistas expresaron que no habían quedado tan contentos, entonces que ellos mismos dijeran que nunca habían visto algo, hecho con tanto respeto y tan similar, ¿qué significó para ustedes? Sí, sobre todo porque era lo que también se hablaba, ¿no? Que ellos, es la primera vez que se sienten representados, ¿no? Por, también por esas personas que no pudieron volver, y para mí eso es lo bueno de la peli, que al estar contado desde el punto de vista de Numa, que es una persona que no pudo sobrevivir, le da también otro espacio a todas esas personas que no pudieron sobrevivir, que en Viven por ahí pasaba que quedaban como más heroicos, y no se daba tanto pie a todas esas personas que no habían vuelto a su casa. Entonces, en ese sentido creo que es lo que diferencia, y además de que por lo menos saben tomar mate, porque en Viven, no sé si vos ves, pero hacen así con la bombilla. Entonces, también que hayan uruguayos o argentinos, le da como otra impronta, ¿viste? A la película que para mí es eso, por eso también tuvo tanto éxito, porque está muy bien contada desde ese lugar. Bueno, felicitaciones de nuevo, ya te deben de haber felicitado mil veces, pero va en otras de desayunos informales. ¿Cómo sigue la jornada? ¿Cuántas horas, por ejemplo, cuántas horas de rodaje tienen por día? Y doce, doce horas, generalmente tenemos doce horas. Sobre todo, bueno, el personaje de Mara, que es la que está en casi todas las escenas, Laura un poco también. Son jornadas extensas y cansadoras, por el hecho de estar siempre en movimiento, pero estamos muy cuidadas por el equipo técnico, por los directores, por los asistentes, por la producción. Bueno, ahora estamos en la escuela naval, pero hay varias locaciones también de piscinas, de vestuarios. Vamos a ir moviéndonos por el país. Y conociendo piscinas, porque también estamos conociendo nuevas piscinas. Y nada, estamos felices, la verdad. Es una película divina, es un guión muy profundo, muy fuerte, que toca temas que está bueno también con el tema del deporte, ¿viste? Del atleta. Tanto la salud mental, como todo esto de competir a máximo rendimiento, ¿no? Y eso me parece que está bueno que se cuente. Y vivirlo en primera persona con Mara, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a las dos por estos minutos. Los dejamos, los liberamos para que puedan seguir grabando. Gracias a todos. Y el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Saludos a todos en el piso. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, muy bien. Nosotros vamos a despejar acá para que puedan seguir adelante con el rodaje, pero les agradecemos a las dos, unas genias y muy talentosas actrices uruguayas. Gracias. Gracias. Gracias.